Gracias por ver el video. Estamos aquí esperando que se anoten. Bueno, para empezar yo quisiera hacer aquí una pequeña reivindicación de la figura de Engels, porque para el marxismo en general es una figura indisociable, no solamente por este rollo de los santitos, ¿no?, que aparecen los dos barbones juntos y que traían el mismo corte de cabello y demás, ni en el sentido que decían por ahí las alumnas de Mateo que sí eran befos, que sí eran mejores amigos. Y desde luego que tienen una historia personal juntos, donde, pues por qué no decirlo, ¿no? Engels financiaba fuertemente a Marx y ni aún así a veces le alcanzaba, ¿no? No es que haya tenido una vida de opulencia. Y llegando incluso a reconocer a un hijo fuera del matrimonio del propio Marx, pues habla bastante de hasta dónde llegó la unión personal. Pero hay incluso también referencias de alguna de las hijas de Marx que habla que son dos seres indisociables. Y Engels es bastante modesto en este sentido. Leímos el semestre pasado la introducción al tomo 2 del Capital, creo que es ahí, donde Engels muy modestamente dice, yo solo soy el segundo violín ante un primer violín magistral, ¿no? Y sin embargo me parece que es demasiado modesto, porque pues ahí van siguiéndose la huella, ¿no? En unos casos, en otros, de manera filosófica Engels es muy importante para el marxismo. Tiene también una metodología muy rigurosa, tal vez un poco menos que algo, si acaso algo pudiéramos reclamarle. Pero también la primera parte económica, o el primero que se avienta a publicar cosas económicas es Engels, ¿no? Con su radiografía de la clase O.B. en Inglaterra, su crítica a la religión, la dialéctica de la naturaleza, en fin. Y después de la muerte de Marx, además de armar los dos tomos del Capital, también se dedica a encauzar correctamente la lectura de Marx, ¿no? En la segunda internacional, y bueno, pues hay múltiples interpretaciones de Marx, y Engels se dedica a corregirlas, ¿no? A apuntar siempre, no, pues por ahí no iba la cosa, la cosa es más o menos así, incluso lo tratan de usar para ciertos fines ahí en la segunda internacional, y él no se deja, ¿no? Este, y desde entonces y hasta la actualidad, hay mucha gente que señala a Engels como el primer distorsionador de Marx, cuando me parece que es al revés, ¿no? Es citando esto a la misma Eleonora, la tercera hija de Marx, que siguió intelectualmente también en las cuestiones del marxismo, eran uno solo e indisociable, ¿no? Eran tipo Lennon y McCartney, que es difícil decir cuál rol era este cual, este, disculpando la analogía, pero sí me parece muy importante reivindicar a Engels, y que lo hayamos leído, porque también muchas de esas críticas se basan en, se basan en, están diciendo por el chat algunas otras analogías que desde luego que son tales, y bueno, me parecía muy importante porque también muchas de las descalificaciones que se dan a Engels se dan gracias a que no se lea a Engels, y entonces la verdad es que, híjole, tiene una rigurosidad y un entendimiento tanto del método como de la obra de Marx, que, que para criticarlo, pienso yo que primero tenemos que llegar a ese, a ese entendimiento o ese conocimiento tan profundo. Bueno, ya le corto a esa reivindicación de Engels, porque tengo también muchas, muchas cosas, ¿no? Este, para empezar, el título, ¿no?, de la familia, la propiedad privada y el Estado, es también importante porque, pues, ¿por qué empezar por la familia, no? Además de que es bonita una rola de Silvio Rodríguez que diga lo mismo, este, pues está, está de llamarse la atención de que, que una cuestión, este, que hable del Estado, hable sobre la familia, y no hay que perder la pista de, pues justo que Hegel basa su, su teoría en la confrontación de la familia como ente individual y la, y, y como formadora de la sociedad civil en plural y que son esferas externas al Estado, ¿no?, lo que, lo que ya vimos. Y entonces, pues, a final de cuentas, el, esto, esta cuestión es, este, ¿más alto? Esta cuestión se, de, de investigar esto, se, se enmarca también en la segunda, en la última parte de, de la obra de Marx y Engels, esta es una obra del 84, que, que, decidimos poner ahora por, por el seguimiento temático, y bueno, porque no era de, de Marx, ¿no?, este, pero a, a, a finales de la vida de Marx, eh, además de la investigación económica, hemos visto que, que tenía pendiente investigar el Estado, de, plantear obras sobre esto, y por eso es que le había dado Marx seguimiento a las obras de, de, de Morgan. Morgan, un antropólogo estadounidense que investiga las relaciones entre las familias hirroquesas, de las tribus hirroquesas, y, y, y posteriormente ve otras similaridades con otras tribus americanas, y de Asia, y, en fin, se dedicó 40 años, este, Morgan a, a investigar eso, el que tenía lana, porque no creo que ganara mucho por sus libros, este, y, y, y entonces al, al descubrir como esa, ese otro tipo de familia, ese origen de la familia, entonces se presta, bueno, uno, para hacer la crítica religiosa, que aquí tiene mucho que ver por, por toda la influencia que tenía la iglesia, en, en el pensamiento en general, eh, en la apariencia de cómo, de cómo se movían las cosas, y de decir que la familia desde Moisés, pues, es única, ¿no? este, Moisés tenía a su esposa, y eran monógamos, y entonces Dios dijo, sean monógamos, y desde ahí, este, si leemos el Génesis, bueno, pues, nos da toda la retaíla de la, de la gene de, de Moisés, que si se casó con, el hijo se casó con Sara, y Esther, y etcétera, etcétera, este, y entonces era como una visión, claro, las sagradas escrituras, pues, no podían estar mal, entonces, el, las investigaciones de Morgan, y antes las de, por ahí otro, otro cuate que más bien hace una investigación legal, que ahorita se me va el nombre, pues, lo importante es que fijan, que la familia no fue así siempre, para empezar, ¿no? O sea, había otros tipos de familias, este, monógamas, polígamas, y lo que Morgan dice, es que también, se me va el término, pero que se interrelacionan también esas, esas familias, ¿no? Este, haciendo, pues, lo que se llama las genes, este, y de ahí para el real, entonces, la, la obra de, planteada por Marx, y que nunca acabó escribiendo, que sería la génesis del Estado, es esta que al final, concluye Engels, ya sin vida Marx, en 84, y que da cuenta de eso, de cómo, si investigamos el origen de la familia, que no ha sido único, que, pues, también veremos la relación con la propiedad privada, y con el Estado, que son dos cosas, este, disociadas y aparte, y que, sobre todo, no, eh, fija que no siempre ha existido el Estado, una cosa que, que también es este, pues eso, súper revolucionaria, ¿no? porque si no ha existido siempre el Estado, quiere decir, que podemos, que podemos transformar esa naturaleza social del ser humano, y entonces llegar a una sociedad donde no haya Estado. Entonces, me parecería, a mí es el, como, como un buen punto de partida de, de este, de analizar este texto. Bueno, hay una cuestión, eh, que mencionaba Margarita en su exposición, que tiene que ver si estas, si estos criterios de, clasificación de barbarie y civilización son eurocéntricos, yo creo que son, categorías que, eran las que se utilizaban a finales del siglo XIX, que tienen algo de, utilizar criterios, puede ser eurocéntricos, puede ser como este criterio del progreso lineal, de que la historia es un desarrollo con un fin, este, pero bueno, en todo caso yo diría que hay que tomarlo como, que hay que tomarlo como, como lo que son, son criterios de, de época, ¿no? Este, me parece, el texto que yo utilicé para revisar el libro, del origen de la familia, tiene una introducción de Roger Bartra, que es un antropólogo mexicano, donde él, una de las críticas que hace, tiene que ver con la cuestión, de que Engels, basado en Morgan, incluye a las civilizaciones o culturas prehispánicas como los incas, los pechicas, los mayas, dentro de un estadio comunitario, y bueno, Bartra y todos los antropólogos mexicanos, con toda razón brincan con esta idea, porque los estados, este, digo, estas culturas, los aztecas, los mayas, los incas, eran sociedades, ya completamente estatales, con una división en clases, y con una, con una estratificación social muy compleja, este, entonces, por ejemplo, ese tipo de, de cuestiones, son de resaltar en el texto, que, en la medida en que, Marx y Engels, las, culturas que más conocen, son las culturas europeas, pues efectivamente, pueden tener apreciaciones, no muy acertadas, respecto a este tipo de, de información, porque los estudios, de la época, sobre estas culturas, no estaban lo suficientemente desarrolladas, o no había una caracterización, como la que existe actualmente, que demuestra, pues ya el carácter plenamente estatal, de estratificación social, de existencia de clases, de los, de estas culturas, americanas, y que bueno, hay incluso estudios, acerca de, distintas fases, de la estratificación social, y de la división, en clases, en América, precolombina, que muestran, este, como efectivamente, la cuestión, de la propiedad privada, o la cuestión, de la, apropiación privada, de los bienes, comunales, es, es uno de los, puntos más, este, que inciden más, en esta formación de clases, y en la formación del Estado, en la medida, en que, en que va surgiendo, una clase, de especialistas, del conocimiento, que son los que van a terminar, siendo los sacerdotes, y una clase de especialistas, en la defensa, que son los que van a terminar, siendo los guerreros, van monopolizando esas funciones, en detrimento de la comunidad, este, y, y bueno, efectivamente, también está la otra cuestión, que me parece importante, sobre todo, a la luz, de la, de los debates, que abrió el feminismo, a fines de los sesentas, y que se abren ahora, también, algunas corrientes, de izquierda, dentro de los estudios de género, y que ahora, también se está planteando, esta cuestión, de las masculinidades, efectivamente, toda esta cuestión, de las, de la familia, de la familia burguesa, como, como una célula, precisamente, de la sociedad burguesa, y que, al igual que podemos, historizar al Estado, y que no siempre, ha existido el Estado, y que no siempre ha tenido, las mismas características, sino que depende, de la, del desarrollo, de las fuerzas productivas, depende, del desarrollo, de las clases sociales, y depende, del papel, de esas clases, en la producción, de, de distintas, este, categorías, de categorías, de, de trabajo, si es esclavo, si es, este, estamental, si es asalariado, etcétera, el Estado toma, distintas formas, pues la familia también, ¿no? Sí, y entonces, pues también, me parece interesante, cómo se plantea, esta cuestión, de las relaciones, entre, hombre y mujer, y que actualmente, ya podríamos, incluir, de mujer y mujer, hombre y hombre, y todas las variaciones, tríos, cuartetos y multitudes, este, pues que finalmente, es una cuestión, que también está debatiendo, este, de cómo, la apropiación del otro, pues es parte, de la apropiación, de los medios de producción, lo cual, este, como decía, en alguna ocasión, Marx, decía, cuando hablamos, de comunismo, y de, eh, la socialización, de los medios de producción, los burgueses, nos responden, ustedes quieren socializar, a las mujeres, este, y entonces, Marx decía, pues eso, lo que pone en evidencia, es que en el capitalismo, las mujeres, yo diría que también los hombres, pues somos medios de producción, ¿no? Estamos reducidos, a esa categoría, este, y bueno, yo hasta aquí, le dejaría ahorita, creo que es un debate, muy interesante, y muy, este, necesario de dar, aunque yo ahorita, no, no, quisiera abundar más, en el tema, y, este, pues la lista de participaciones, está abierta, anótense, estamos esperando más, participaciones. Echarlo, Echarlo, sí, animan, este, pues justo ahí, ahí, por ejemplo, con esto, es muy importante para, este texto, para el feminismo, también, en cuestión de, pues que también se fija el patriarcado, como algo eterno, y que siempre ha existido, ¿no? Basado en la, en la, simpleza de la fortaleza masculina, y también lo que, lo que hace es sentar las bases para la liberación femenina, que es un planteamiento que se hace desde, desde el movimiento comunista internacional, ¿no? Históricamente es, es un planteamiento, este, no, no es una dádiva del capitalismo, o solo por las condiciones materiales, sino, justo es un, es este, bueno, perdón, además de las condiciones materiales, es una demanda histórica del movimiento comunista internacional, este, y podemos ver también como, no sé, es como, no, a las feministas no les gusta mucho usar este texto, porque está escrito también por un hombre, este, cosa que ya de por sí se rechaza, pero, a final de cuentas, es base para, para la parte de, o buena parte del, del feminismo, o la fundación del feminismo, este, podríamos decir, por ejemplo, que es una falacia, a través de este texto, que es una falacia esto de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? ¿Para qué se querría la prostitución si había, este, este, si, si no había tal cosa como la, a final de cuentas, la prostitución es la enajenación de la mujer de su cuerpo, ¿no? Este, no, y si, y se organizaban las familias de manera, este, comunal, ¿no? Si no había, como tal, una, una monogamia, pues, entonces, ¿por qué habría de haber prostitución? Este, cuando desde luego que había caza, recolección, este, pesca, etcétera. Bueno, por ahí hay un hilo que se puede correr, ¿no? Este, ya lo señalaba Olaf, esta cuestión de que el Estado no es ningún poder impuesto fuera de la sociedad, que es parte de la discusión con Hegel, sino que es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un cierto grado de desarrollo, ¿no? Este, con toda esta historia de la familia, cuando Hegel, pues, da por sentado la existencia de la familia y nunca la cuestiona, eso es también un aspecto que, que de método rescata el materialismo dialéctico. Hegel da por sentado a la familia y lo que tendríamos, que hacer como metódicamente es cuestionarnos absolutamente todo y entonces esto es parte del método y por lo tanto la cuestión de un marxismo crítico, aunque cierro comillas con marxismo crítico, es, es este, es una corriente determinada e histórica, a final de cuentas marxismo crítico tendríamos que entenderlo como un pleonasmo, ¿no? Este, el marxismo es crítico de por sí porque se cuestiona siempre todo. Y eso no quiere decir que no existan cosas sentadas, sino que, pues, se lo vuelve a cuestionar y a lo mejor sigue llegando a las mismas conclusiones, ¿no? O llega a otras distintas con base en otras. Y pues que entonces con base en el desarrollo histórico se hace necesario un poder situado aparentemente, y yo, bueno, yo ahí tengo subrayado en mi lectura el aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque y a mantenerlo en los límites del orden. Y como, por un lado, Engels en un lado menciona la, este, que a partir de eso, se va divorciando más y más el estado de la sociedad, y que entonces nacen las fuerzas represivas, o sea, en la comunidad, este, pues no, no solo primitiva, sino en el desarrollo comunitario, más allá de lo primitivo, este, el garante de la, de que la sociedad viva, este, sin agredirse a una u otra, pues son todos, ¿no? O sea, todos tienen armas, este, y todos se, se acaban regulando, es el, es el pueblo armado, no hay una fuerza especial represiva que rinde, este, que se rinde a las órdenes de, de, de la clase dominante. Y entonces podemos ver como actualmente, en México, hay una serie de hechos que cuestionan eso, la, el surgimiento de policías comunitarias, donde, es el pueblo armado, pues cuestiona radicalmente la base del Estado, que podríamos compararlo con Estados Unidos, que Estados Unidos no es el pueblo armado, como tal, porque deje de existir en el, el Estado, como, como, podemos observar minúsculamente en las policías comunitarias, sino ahí, pues es negocio, y una, y una serie de expresión de, de la legalidad y demás, ¿no? Y el negocio de vender armas, desde luego. Pero, en México sería un, un, una forma importante de, de verlo, y desde luego de caracterizar al Estado, ¿no? De cómo hay una fuerza especial, y cómo una forma de contrarrestar al Estado sería, pues fijando la, el, el, pues la, 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 imperancia del pueblo armado, que también no significa que sea la ley del revólver, ¿no? O sea, los críticos quieren hacer creer que eso es como la ley del revólver, y pues eso no, no es, este, no es cierto, ¿no? y bueno, ya nada más para hilarlo y ceder la palabra, este, que, que entonces va ligado también a los impuestos, o sea, esta, esta forma de, de, pues alguien tiene que mantener a la policía y al ejército, ¿no? Ellos se dedican no a, no a sembrar, no a cultivar, sino, sino a sus labores autoritarias, y entonces necesitan quien los alimente, entonces, pues nosotros conocemos muy bien los impuestos, y redondeando, devolviendo la pelota a lo que Sergio planteaba del eurocentrismo, pues, eh, parte de las objeciones, se podrían fijar en la forma prehispánica, ¿no? Sin embargo, pues también podemos ver que el desarrollo prehispánico más bien tiende a eso, a la formación de clases sociales, y aunque se dio de manera distinta, porque también, ahí luego si me da tiempo, este, platico un poco de, de cómo en Europa y en, y en América están invertidas la domesticación de la agricultura y de los animales. Este, en Europa primero se, se domestican a los animales y luego la agricultura, y en América pasa al revés. Aunque en este texto, Engels, con base en la ciencia que había en ese momento, piensan que primero fue la agricultura y luego los animales. Este, entonces más bien, el estudio antropológico de, de la sociedad o de las formaciones sociales americanas, pues apuntalarían este texto más que, más que derribarlo. Respecto a, igual para dimensionar mejor el papel que tiene Engels, en el discurso marxista, sobre todo en la actualidad, pues no, tenemos, nuestro seminario se llama Leyendo Marx, pero, pues hoy estamos leyendo la Engels, ¿no? Y el pequeño detalle acá, parte de, que la denostación del marxismo, a finales del siglo pasado y principios de este, pues empezaba con la, con la crítica al eurocentrismo, al manualismo, eh, al determinismo, de, de, de los escritos de Engels, para después pasar a, a, a homogenizar el discurso para todo el, para todo el marxismo y así, eh, denostarlo, ¿no? Yo creo que Engels, desde mi perspectiva incluso, hace un tránsito más directo que, que el propio Marx, al análisis concreto de la realidad concreta, digamos, sin todo el rollo filosófico que el Barbón se ha, se ha aventado para llegar a lo mismo, ¿no? Y desarrollar, digamos, de manera mucho más puntual y concreta, los, los postulados del materialismo, histórico para el análisis de, pues, de la sociedad, ahí sí, europea, que digamos, en términos de que tenían, tenían más a la mano, pero sin dejar de lado la posibilidad de ampliar el análisis a otras sociedades, como lo hace en este texto. Y que al final no es más que, eh, explicar históricamente cómo, eh, la, 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 la producción, lo voy a decir mal, pero así es, determinan los demás componentes de la sociedad, ¿no? Está, esto que decía Ernesto, de la aparente, de la apariencia, de la perpetuidad, y eternización de los sistemas, eh, queda sin las, sin bases en el análisis de Engels, cuando demuestra, que tanto el esclavismo, como la guerra, del mismo Estado, dependen de cómo se conforman las relaciones sociales de producción en sociedades determinadas, y, por consiguiente, el desarrollo de estas otras características sociales. digamos, eh, esto lo digo porque creo que es importante resaltar siempre el papel que tiene Engels, y este tipo de lecturas marxistas de, de la, de la historia de las sociedades, y que, pues han estado fuera del discurso de este nuevo marxismo, eh, como dice Ernesto, que tiene que ser crítico, como por apellido, y que tiene que dar, como vueltas muy rebuscadas, para explicar o tratar de justificar incluso algunas posiciones políticas, y demás de varios gandarillescos, y, ay, perdón, este, ¿qué iba a decir? Perdón. Claro, el Estado como producto, como producto de las relaciones sociales de producción, la misma violencia, como producto de relaciones específicas del desarrollo histórico, de, de, de la, de la producción social, ¿no? Eh, igual estamos acá en Santiago un poco contaminados por, por la coyuntura, por, por las fechas, ¿no? Y, pero creo que no está alejado otra vez este rollo de, de, el Estado latinoamericano, la discusión sobre el Estado, el origen, la particular, las particularidades del Estado, sobre todo, estando en un país acá, donde es así como la cosa cruda, sin, o sea, ahí está, digamos, pelada el asunto, aquí es como muy evidente, eh, la, la posibilidad de, de introducirlo a la discusión pura de lo que es el Estado, ¿no? y, y bueno, acá ha habido discusiones respecto a si, si el Estado es consenso, si el Estado es un consenso mediado por la enajenación, si la, si el Estado es un consenso, o, una suerte de aceptación contractualista, eh, mediada por la explotación, o el Estado es violencia, ¿no? Y entonces creo que en el, en el trabajo de Engels, eh, empieza a, cuando menos a sentar las bases de la discusión que tendremos en las posteriores lecturas, sobre el papel del Estado como, como violencia, eh, y lo veremos, creo, llegaremos a esa parte, violencia de una clase sobre otra, ¿no? En realidad este comentario ni siquiera es mío, es de la compañera Adriana Coronado, que por otros medios me, me hizo llegar su análisis, los puntos que ella quiere resaltar acerca de la lectura que estamos discutiendo hoy, y son fundamentalmente cuatro puntos que voy a leer y voy a explicar literalmente como ella me los hizo ayudar. El punto número uno, escribe ella, en el contexto latinoamericano, el texto de Engels puede ayudar a entender cómo cuestiones relacionadas con su racial, que influyen en la construcción de una sociedad de clases. Es el primer punto. El segundo punto, esta subsunción, entre comillas, de las formas comunitarias al desarrollo del capitalismo, es un proceso desigual que depende en gran medida de lo cultural. y anota como pregunta dentro de su punto dos, ¿cuál es la situación de las comunidades indígenas no contactados? Por este proceso. En el punto tres que ella apunta es, el desarrollo de la modernidad capitalista, tiene como uno de esos elementos, generar una homogeneidad basada en la atomización del individuo, pero el texto de Engels evidencia que en realidad las bases del desarrollo del capitalismo y de su estado, son la desigualdad, como decía Sergio, en el caso latinoamericano, sin brinca con las jerarquías raciales. Y cuatro y último punto que Adriana quiere resaltar acerca de la lectura y de la exposición, es que, siguiendo esta Benhagen, las características específicas de cada sistema de estratificación, dependen de la relación y oposición entre las clases, la estratificación la refleja. Eso, por ahora, es de parte de Adriana Coronado Rioja. Yo quería hacer algunos apuntes, al margen, bueno, no, llegué un poco tarde a la discusión, así que no estoy tan segura que si algo de lo que voy a decir ya se dijo, o bueno. Pero, a mí lo que me llamó la atención, que tiene que ver un poco también con lo que decía Rulo, de lo que, o más bien lo que decía Adriana, tiene que ver también con cómo el estado, o la constitución del estado, como lo plantea Inglis, sobre todo cuando habla del estado ateniense y el estado romano, es como, no solamente como la institucionalidad del estado, permea como de manera hegemónica, sino que también, los antiguos órdenes de, órganos decisorios, o órganos organizativos, bueno, eso es, bueno, no, las, las formas organizativas, perdón, de las, de las, de las, de las comunidades, en este caso, de las comunidades primitivas, que eran al margen del estado, y además se degeneran, eso me llamó mucho la atención, en, dicen, las asociaciones privadas, y sociedades religiosas, ¿no? Entonces, eso se puede, creo que es muy ilustrativo de lo que sucede, de lo que sigue sucediendo actualmente, de cómo, las, las formas organizativas, o de, o de formas de decisión de ciertas comunidades, o de ciertos grupos, que no están, digamos, que quedan al margen de, de cómo funcionan los órganos decisorios del estado, pues se ven simplemente como, como modelos arcaicos, de decisión, o se traducen, o simplemente en estas sociedades religiosas, que, digamos, no tienen un poder decisorio concreto, ¿no? A mí lo que me, no sé si se habló de esto después, me, me causaba dudas, es por qué, por qué Engels elige, a partir de Morgan, la, el estudio de los, de los siroqueses, ¿no? Como que no me, no me quedó muy claro por qué, ese es el, digamos, el caso de estudio central, sobre, digamos, estas poblaciones originarias, y por qué no fueron otro tipo de, de pueblos, no sé, Y, finalmente, no, eso era lo que, hasta ahora, eso que, ah, bueno, sí, decir que, perdón, que también algo que me llamó mucho la atención, es que justamente, cómo se va transformando esta, el Estado, destruyendo los lazos gentilicios, es decir, de cómo estaba constituida la sociedad, principalmente por estos lazos consanguinos, y que, y cómo, a partir de, del establecimiento de la propiedad privada, y de la división social del trabajo, se va, diluyendo, se van diluyendo esos lazos, ¿no? Que era, me pareció muy bien como lo plantearon los, los que expusieron, en términos de esos, ejes transversales sobre la propiedad privada, la tierra, la economía, y las clases sociales, porque, eh, sí permite ver cómo, cómo se fueron diluyendo estas antiguas, o, bueno, estas antiguas formas de organización, en función de un Estado, eh, y que además, también algo de resaltar, es que, eh, cómo esta, cómo este proceso tampoco se da tan fácil, entre la misma nobleza y las clases dirigentes, ¿no? O sea, también hay pugnas ahí entre, entre las mismas clases que dirigen ese proceso, porque la nobleza no va a soltar tan fácilmente sus propios derechos, y eso ya también lo habíamos visto en, en la Constitución del Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que, estuvo un poco atropellado, pero, por ahora, eso. Cuando yo señalaba las cuestiones de, posible eurocentrismo, y del uso de categorías, este, de civilización y barbarie que hace Engels, por supuesto que no es una crítica, o, no es un señalamiento de insuficiencias al trabajo de Engels, en todo caso, ese es un trabajo que han hecho los antropólogos latinoamericanos bastante bien, este, sí, o sea, realmente hay muchísimo trabajo que se ha hecho respecto a la estratificación social de las culturas americanas, este, efectivamente el trabajo de Morgan era, a finales del siglo XIX, un trabajo muy novedoso, porque estaba abordando precisamente esta, este desarrollo, desarrollo de, no solamente de las fuerzas productivas, sino este desarrollo de la división del trabajo, de la división social, este, digamos que el trabajo de Morgan era bastante vanguardista en su momento, aun cuando tenga estas características de usar las nociones de barbarie y de civilización, este, pero era un trabajo, digamos, de los que incorporaban más aspectos que eran útiles al trabajo de materialistas como Marx y Engels, ¿no? O sea, son trabajos que están basados, no en esta idea que cuestionan constantemente Marx y Engels de la familia como el producto del amor romántico entre dos personas, sino como resultado de una evolución social que tiene que ver con la división del trabajo y con la apropiación, del trabajo ajeno, este, entonces, digamos que el trabajo de Morgan tiene esa virtud, Morgan estudió a los siroqueses, Bartra, Roger Bartra mencionaba hace rato a un antropólogo mexicano, critica que Engels se base en los trabajos de Morgan, habiendo otro tipo de trabajos donde ya se evidenciaba el carácter clasista de las sociedades precolombinas, como los aztecas, como los mayas, como los incas, este, hay trabajos de muchos antropólogos e historiadores de los años setentas que muestran que había muchas otras culturas, sobre todo agrícolas, ¿1970 o 1970? 1970, de muchas culturas agrícolas latinoamericanas donde se está produciendo ya este proceso aceleradamente, ¿no?, de estratificación social, de formación de élites especializadas, como mencionaba hace rato los sacerdotes, los militares, y por supuesto que de ahí salen las élites gobernantes, al grado en que en culturas como los incas, pues el inca era hijo del sol, ¿no?, o sea, él no era un humano, sino era un dios, este, para los, hay culturas en Colombia, los chipchas, por ejemplo, que el cacique, o el jefe del señorío, que ni siquiera es una forma ya plenamente estatal, pero donde los jefes de los señoríos es indigno que toquen el piso y entonces todo el tiempo lo están cargando en una silla de manos, este, como todo lo que, como todas sus secreciones son divinas, pues entonces recogen en un trapito sus escupidas, y la reverencian, ese tipo de manifestaciones externas, de una estratificación social muy cabrona, digo, muy profunda, quise decir, este, y bueno, insisto, pues, en que, realizar ese trabajo antropológico, pues no es una labor que tuviera que realizar Engels a fines del siglo XIX, eso es un trabajo que se va acumulando socialmente también, y que en todo caso, lo que nos corresponde ahorita, pues es precisamente este tipo de cosas que estamos haciendo, es retomar los trabajos de Engels con esa perspectiva histórica, materialista, para poder incorporar en ellos, como todo este trabajo que han hecho los antropólogos, y por la otra vertiente, lo que mencionaba hace rato Ernesto, y que yo también insisto, que es una crítica muy profunda a la familia burguesa, que actualmente, por ejemplo, hay corrientes feministas que están planteando el debate de esta construcción del amor romántico, de todas estas ideas de que son los sentimientos de una persona por otra, como una construcción social del capitalismo, finalmente, de que lo que nos lleva es efectivamente a pensar que nos podemos salvar de a dos, mi pareja y yo somos los que estamos contra el mundo, con la ayuda de mi pareja todo se va a resolver, y entonces todo el contenido comunitario también pierde su sentido, porque yo ya tengo a mi pareja, y entonces teniendo a mi pareja y el amor de mi vida, pues ya me importa un carajo lo que pase, en Tlatelolco hoy en la tarde, o voy en todo caso con mi pareja a Tlatelolco en la tarde, y juntos los dos contra la policía y los granaderos, digo, pues son esas cuestiones que yo creo que pegan más, porque tienen que ver precisamente con una parte que está muy en el subconsciente, y que hemos interiorizado a manera de sentimientos y de emociones, finalmente, y que nos cuesta mucho más trabajo, comprender a los sentimientos y a las emociones, también como categorías sociales y políticas, que yo creo que allí sí las compañeras feministas nos llevan un trecho adelante, no todas. Bueno, ya, adelante Iber. Continuando con la última idea de Sergio, hay una cita en la página 127, bueno, pero no creo que el más que más tenga este libro, porque es de ayudado en el lote cantigua, dice así, ¿qué página? Página 127, cuando el producto de la venta del lote de tierra no bastaba para cubrir el importe de la deuda, o cuando se contraía la deuda sin asegurar la comprenda, el deudor tenía que vender a sus hijos como esclavos en el extranjero para satisfacer por completo al acreedor. La venta de los hijos por el padre, este fue el primer fruto del derecho paterno y de la monogamia. Como un poco siguiendo con esa idea que se estaba planteando en relación a la monogamia. Y en relación a la idea anterior que estaba planteando Sergio, y que antes había planteado Ernesto, sobre la idea de que Engels nos daba cuenta en este texto de que el Estado no ha estado durante toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, y que va a surgir en respuesta a un grado de desarrollo. O sea, él nos dice, al llegar a cierta fase del desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Entonces, ahí como, considerando lo que tú estabas planteando en relación al proceso de complejización social en la América precolombina, y comparado con estos procesos, es interesante preguntarse a partir de este texto como el por qué siempre se llega al Estado, ¿no es cierto?, porque por mucho que el Estado, quizá la América precolombina, hubiera tenido ciertas características propias, quizás vinculadas a una dimensión religiosa, o mitológica, tal vez, si vemos las características que Engels da para el Estado, que son la agrupación por divisiones territoriales, la institución de una fuerza pública, que ya no es del pueblo armado, la instauración de los impuestos, y la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, son procesos que sí ocurrieron en la complejización social en el mundo precolombino. Entonces, es interesante plantear esa pregunta desde ese lugar, como por qué siempre se llega a formas estatales tan similares. Y Engels también al respecto nos va a decir que con la desaparición de las clases, desaparecerá el Estado, ¿no es cierto? Y se pregunta, y dando respuesta a eso, se pregunta cómo, él nos dice con la reorganización de un modo nuevo, con la reorganización de un modo nuevo, la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales. Y que al final es el, así termina el texto de Engels, que yo creo que ahí pudo realizarse una profundización mayor. Él termina diciendo, preguntándose, qué va a ocurrir con la desaparición de las clases, la desaparición del Estado, él dice, será una revivicencia de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas genes, pero bajo una forma superior. Y lo deja hasta ahí, ¿no es cierto? Como que sería interesante como profundizar en eso, en un tema que da mucho para la discusión, y que hable desde la libertad, la igualdad y la fraternidad, también como, el extremo. Eso. Este, pues, pues sí, a final de cuentas, también el entender, este, el texto como eurocentrista, yo creo que también tiene sus defectos, ¿no? También pensando en que, bueno, a final de cuentas, vivimos en un mundo eurocentrista, ¿no? No es tampoco, este, pues, trivial aquello, o sea, Europa conquistó, se repartió el resto del mundo, y es parte de por qué estamos aquí. Y me parece que todo lo contrario, en el texto podemos encontrar bases para controvertir ese eurocentrismo, ¿no? O sea, a final de cuentas, preguntaba Daniela, y yo hace rato daba alguna, alguna aportación de por qué Morgan, ¿no? Bueno, para empezar, y basta el último párrafo que cita a Engels, pues Morgan es este, más bien sus conclusiones son revolucionarias, ¿no? Y eso ya le, le sentaba ahí cierto, cierta simpatía, seguramente. Este, pero la otra es su gran, la cantidad de datos que maneja Morgan, que recopila, este, son 40 años de estar investigando el tema, ¿no? Este, a ver qué es ni lo aguanta. Este, y, 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 y pues eso, estudió primero la geniroquesa, luego se me va el nombre de, de esta otra etnia que, que también, este, de Norteamérica que, que estudia, pero lo empieza también a comparar con, con datos de Australia, con, este, primero con misioneros que vienen de Asia, y luego se va, se va para allá. Y tiene un gran cúmulo de datos, este, no solo subjetivos como pueden ser las entrevistas, sino objetivos por medio de encuestas que ya se hacían en, en los Estados Unidos. Y encuentra, claro, si están los estados, este, están los estados, colombinos, ¿no? Pero yo no pienso que sea, que sea necesidad, todo, que, que, que todo lleve al estado. O sea, ciertamente, no solo, en Europa ha habido estado, y no solo se ha llevado al estado, y podríamos incluso caracterizar el estado azteca o el inca, como unos imperios bastante, este, profundos. Ah, no, ah, bastante cabrones. Este, de, de cómo dominaban, ¿no? de, de su dominio militar era implacable muchas veces. Y sin embargo, también hay otro tipo de etnias, tanto en América como en otros lados, que, que no desarrollan la forma estadual. Y justo, este, bueno, es, es también una discusión, ¿no? Este, y es uno de los cuestionamientos que se le hacen a Morgan. Eh, porque a final de cuentas, hay, bueno, voy a referir un libro de, de David Harvey, este, que es un antropólogo, David Harvey, sí. No, Marvin Harris. David Harvey es el historiador, claro. Este, no, Marvin Harris, eh, tiene un libro que se llama, de jefes, cabecillas y abusones, donde, él se dedica a estudiar a sociedades, no, no subdesarrolladas, porque podemos también darle una interpretación al marxismo como de un evolucionismo lineal. No, pues es simplemente un, un, ¿cómo? ¿Morgan si es que es? Eh, pues no, no estoy seguro, no, no, no soy, este, especialista en Morgan, no sé si es evolucionista, pero se ha tachado más bien al marxismo de, de ser evolucionista, ¿no? Y en el peor sentido de la palabra, o sea, se, se tiende a pensar que el evolucionismo es una, es una línea que va tendiendo al desarrollo, cuando a final de cuentas el evoluc, el, la evolución de manera natural se parece mucho a cómo se da la, la evolución en las sociedades a manera de, pues de mutaciones, incluso de saltos, ¿no? De brincos y de adaptaciones que hay tanto en los seres vivos como, como en la historia, ¿no? Este, que sería más bien el concepto marxista de, de revolución, de, si queremos verlo descartianamente, más que ser una línea, sería como una espiral, ¿no? Que vuelve al mismo punto que evoluciona, ¿no? Que revoluciona, que está dando vueltas, y que vuelve al mismo punto, pero, pero en un nivel más alto, a eso también se refiere a, a volver a la gen, pero en un, en un modo superior, ¿no? Volver al comunismo, pero en un estadio superior, no es el comunismo primitivismo, como se entiende vulgarmente, ¿no? ¿Cómo usas celulares si eres comunista? No, pues, la onda es el, el, no darle la vuelta atrás a la rueda de la historia, sino, sino, este, superar la historia. Eh, y, y entonces toma en cuenta, justo a, a los siroqueses, porque, eh, pues tienen una forma de comunidad distinta, donde las relaciones familiares son distintas, no hay monogamia, ni poligamia como tal, como, como los árabes, incluso, ¿no? Donde hay un patriarcado, este, polígamo, sino que, las familias se entrecruzan, y entonces hay, claro, no, tampoco de forma primitiva, donde, todo el mundo puede, este, tener una orgía con todo el mundo, sino, con base en, en genes, en líneas de descendencia, este, porque a final de cuentas, se, la materialidad te impone, que de pronto hay deformidades o enfermedades, y entonces, este, se forman las genes como clanes, ¿no? Este, no sé si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad antropológica, pero, bueno, genes, separaciones dentro de la misma sociedad, que, que se, que se mezclan, ¿no? Y que tienen permitido tener, este, compartir, no solo esposas, que es como nuestra concepción muy, este, muy moderna, sino, no es que compartan esposas y esposos, sino que eso, se mezclan en una, en, en, en cómo se relacionan, este, y que entonces eso también da como para que no exista un, un estado. Traía yo a cuenta Marvin Harris, porque también una de las, de los cuestionamientos, es el, Marvin, que no es Marvin Harris, Marvin Harris, este, o sea, era otro, ¿cómo dicen por el chat? Marvin, calle, ah, este, bueno, uno de los cuestionamientos que se le hacen a Morgan es, que no haya, que no haya, que, que el estado siempre ha existido, o sea, que, que el jefe de la tribu es el jefe del estado, y que entonces, por muy primitivos que sean, siempre haya estado, porque hay un jefe que dirige las tropas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso traigo yo a cuenta el libro de Marvin Harris, porque, y habría que voltear a ver a las comunidades indígenas no estaduales, si es que existen, o ahorita nos va a participar y ver, este, como para ver de qué manera también se, se llevan a cabo esos procesos, ¿no? donde, donde no hay una dominancia de una clase sobre otra, sino más bien, un reconocimiento de liderazgo, o, otro tipo de relaciones sociales que, que desde luego están impregnadas de una no dominancia de la propiedad privada, como, como, como relación social que, que, que subsume a las demás, ¿no? Y por lo tanto a las de liderazgo, elección, democracia, etcétera. Y que entonces a mí algo que, ya para pasar la palabra, algo que también me, me fascina de este texto es, bueno, cómo el Estado también se convierte en legitimidad del poder, del uso de la fuerza, y cómo, pues podemos ver que de pronto algunas, pues si no payasadas, este, algunas fintas políticas, este, como la de, como la de, López Obrador, por ejemplo, en el 2006, donde dice, no, pues, yo gané, y soy presidente legítimo ante ustedes, y, y, bueno, podríamos decir que está bien, ¿no? Pero de pronto, y cuando alguien me roba, voy al gobierno legítimo y le reclamo, me cobra impuestos el, el gobierno legítimo, le, le defiende la, este, la soberanía nacional, y estas son, es el gobierno legítimo, pues no, entonces no se rompe el Estado, ¿no? Y entonces, pues resulta, hay una cosa ecléctica como para salir del paso, ¿no? Este, cuando en realidad, pues eso, la, el gobierno acaba siendo la expresión del Estado, donde gobiernan las clases dominantes, y que tiene un desarrollo histórico, donde justo, buenísimo el texto en ese aspecto, donde como la, las clases atenienses, las romanas, valen por la cantidad que tienen, ¿no? Por la cantidad de tierras, de esclavos, se hace una contabilidad, y entonces, esa es su proporción del voto en, en la democracia, que nace en la polis griega, como, este, los señores feudales, pues crean este tipo de divisiones de, condes, duques, este, etcétera, para que la aristocracia tenga su, su forma de gobierno con base en las tierras que tienen, y los ejércitos que pueden formar, y como a final de cuentas, la democracia burguesa acaba siendo la democracia perfecta para dominar, porque a final de cuentas se basa en el poder económico, este, estamos viendo en Estados Unidos como está paralizado, porque el poder económico de las, este, de las compañías aseguradoras, pues, la mayoría de los, este, de los representantes, tiene ahí una buena, un buen interés económico, y eso es como también la perfección del sistema democrático burgués, de, con base en la lana que tienen, y si no los promocionan en las elecciones, pues luego los sobornan, o, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, no, pues yo quería llamar la atención sobre, sobre cómo Engels esfuerza en la cuestión del método, en cómo pone, o cómo va perfilando los criterios que el materialismo histórico va a contemplar para, pues, para tratar una realidad neta, no es dogmático a pesar de las limitantes que tiene, o que se puede leer en clave teleológica o eurocentrista, a pesar de eso, es muy riguroso en tener en cuenta que, si bien es la base material la que propicia que las instituciones sociales se desarrollen, siempre van a la par y hace que no vaya tan determinante una sobre la otra, sino que se van desarrollando paralelamente, o sea, que para que, para que se dé un sistema económico determinado, tiene que haber formas culturales que den cabida a eso, y, no sé, en el texto yo, eso fue lo que me impresionó, y en ese sentido también hago parte de la reivindicación al buen Engels, que muchas veces se le, se le, se le demerita, su esfuerzo intelectual, en función de, pues de, de darle todo el crédito a Marx, y pues es al contrario, también Engels entendió muy bien a profundidad lo que es el análisis científico serio y crítico, en el sentido de ver en las especificidades históricas como las formas culturales dan cabida a esa misma base económica que se va a ir formando históricamente. A pesar, digo otra vez, o sea, de, de, pues algunas, eh, no sé, algo que se le puede objetar, que, desde utilizar los, los, los criterios de la época, de finales del 69, como civilización o barbarie, a pesar de eso, si se lee con detenimiento el texto, se, se alcanza a ver que no, no es determinista ni dogmático, o sea, trata de hacer, un análisis desde el materialismo histórico, pero considerando las formas culturales no acomodadas o determinadas, sino que se van configurando paralelamente, es una realidad compleja. Sobre, ¿por qué? Bueno, muchas civilizaciones derivaron en el, en el Estado, creo que ahí un elemento más a considerar sería el tema del control del excedente económico también, según las formas en que estas sociedades se reproducían, eh, por ejemplo, el tema de que, la civilización egipcia o, incluso la civilización inca, o los, o la ciudad, o los aztecas necesitaran, basaran su forma de vida en un, un sistema, por ejemplo, permanente, permanente de riego, de canales, implica una necesidad, para reproducir esta sociedad, de un control del excedente económico, central y coordinado para la producción de, digamos, de los medios de producción necesarios para que esta sociedad se reproduzca, ¿no? Por ejemplo, no sé, los sistemas de, de, agricultura inca, los sistemas de riego, todo eso necesita una movilización de trabajo, una centralización de recursos productivos, una, una forma de, de organización de la vida, que implica clases, incluso clases sociales, dedicadas, eh, exclusivamente al estudio de la astronomía, de la física, etcétera, etcétera, que, pues, pueden explicar por qué, en muchos lugares, el Estado se desarrolla como una, como una, como una consecuencia misma de, de la propia, de la propia forma de producción, o sea, de la propia forma con, por medio de las cuales estas sociedades reproducen, eh, su existencia, ¿no? Y también creo que en eso está un poco, el otro tema de la civilización y barbarie, a mí me parece que lo que consideraban además como civilización, en contraposición a la barbarie, era, esta capacidad de, digamos, destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Esta capacidad que, el desarrollo de la propiedad privada, hace de, de impulsar la necesidad de la revolución constante, la, de la fuerza productiva como un, un, una exigencia que, no ocurría en otras sociedades, ¿no? Muchas sociedades seguían reproduciéndose, cuando Marx habla de, de las formaciones asiáticas, las sociedades asiáticas, habla que, bueno, estas sociedades se, podrían, se podían destruir, y se recomponían de la misma manera, eh, que antes, ¿no? Entonces, quizá también ahí el, el tema de la civilización para Marx, en este entonces, para Engels también, era la capacidad de, pues, movilizar, dinamizar, la fuerza productiva de la sociedad, cosa que, estas otras civilizaciones no, no lo hacían con la misma intensidad, ¿no? y saludos al, acá el general Perón, y al comandante Chávez, acá en la pantalla. Yo quería hacer unos comentarios a propósito de la pregunta que lanzaba Daniel, que ya ahorita, diógenes, pues, fue, como, ahí, prefigurando en términos de, de una participación, para entender, ¿qué es lo que pasa con, o por qué Morgan, ¿no? en la obra de Engels, y esto igual, eh, sería bueno revisar un texto de Lorenz Crader, sobre las notas etnológicas de Marx, en realidad, Engels toma, esas notas que incluye, en el libro de, un antiguo del, el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, a través de unas notas, justamente Marx obtiene de un libro, que es prestado por Kovaletsky, Morgan, escribe sobre los siroqueses, en, 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 en primera, porque está el, como los prolegómenos del desarrollo de la etnología, ¿no? En ese momento, entonces había una, una curiosidad académica, pero sobre todo, porque para ese momento, Estados Unidos estaba llevando adelante la guerra contra el pueblo iroqués, en su expansión hacia el occidente, había una necesidad de conocimiento sobre, pues, bueno, las comunidades, a cierto punto, como una motivación del progreso y el colonialismo, ¿no? Entonces, Engels incorpora las notas, de Morgan, que son unas notas que hace Marx, y Marx obtiene eso a partir de un préstamo que le hacen del libro de Morgan, de Kovaletsky, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de Marx al haber recuperado estas obras, o la obra de Morgan? En concreto, en concreto, analizar el tránsito de la comunidad rural rusa hacia el capitalismo, porque lo que quiere ver es cómo van a ser en Estados Unidos la apropiación de la tierra comunal hacia el tránsito, digamos, propiamente, a una acumulación originaria, ¿no? Entonces, quiere ver Marx otras formas de acumulación originaria que no pasan necesariamente por el sistema inglés. Y ahí lo que es interesante es que un poco aquí lo que habla Diógenes es sobre las formas de la apropiación del excedente, y entonces, para eso la construcción del Estado como una forma de articulador, una forma de organizador de esas formas, digamos, de organizar el excedente. Pero también lo que importa es ver cómo el Estado se vuelve justamente el mediador en términos de las formas de propiedad, ¿no? De asegurar a partir del derecho y de la coacción y la coerción, e incluso el consenso, la forma de propiedad, ¿no? Entonces, nada más ser un poco como intentar decir que estos textos, este texto está un poco fincado en esta intención de Marx de ver cómo se hace ese tránsito desde la propiedad comunal hacia, digamos, la propiedad ya en manos del capitalismo, ¿no? Yo creo que para esto sería muy bueno, como les decía, revisar el texto de Créider, que son la introducción a las notas etnológicas de Marx, que ahí explica justamente el por qué el trabajo, o por qué referirse a Morgan para apuntalar las hipótesis en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Güey, ¿por qué editorial no está publicado? Ese, permítanme nada más, porque aquí está en la página de Marxismo Crítico. Pero todas las notas etnográficas. Está la introducción a las notas etnológicas de Marx. Perdón, la etnológicas, ¿y las notas en sí? Las notas en sí, no tengo el texto, nada más tengo el de la introducción, pero eso se puede conseguir en la página de Marxismo Crítico. Sobre esta cuestión de la civilización, yo quisiera recordar que el concepto de civilización, sobre todo en el siglo XIX, está asociado al desarrollo de ciudades, con todo lo que esto implica, y en la cuestión de la barbarie, tiene que ver más bien con los pueblos, cazadores, recolectores, pescadores, tiene que ver con el nomadismo, tiene que ver con todo este tipo de fenómenos, eso es lo que en esta época, los antropólogos están identificando como pueblos bárbaros, por diferencia con los pueblos civilizados, que son los que ya están establecidos en ciudades, aquí es muy importante también tomar en cuenta que el desarrollo urbano tiene implicaciones muy fuertes, como lo decía Diógenes, en cuanto a la, precisamente ya el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, porque efectivamente mantener una ciudad, construir una ciudad, requiere tener una gran cantidad de fuerza productiva disponible, no directamente en la producción, y además necesita ya también una centralización de poder, capaz de movilizar a esa fuerza productiva, organizarla, sacarla de la producción, organizar la distribución de forma que se pueda mantener a esa fuerza de trabajo, y aquí lo interesante también tiene que ver con que en los pueblos del sur de Europa, esto se da a través del trabajo esclavo, en Egipto también, en Mesopotamia, y una característica muy interesante de los pueblos o de las sociedades mesoamericanas, tiene que ver que eso se organiza a través del tributo, y de estas cuestiones que ahora se reivindican mucho del tequio, de el manovuelta y todas estas formas de trabajo comunitario, que lo interesante es cómo los estados mesoamericanos, clasistas, dominantes, imperialistas, organizan ese trabajo comunitario, no a favor de las comunidades, sino a favor del Estado centralizado. Cómo toda esa organización comunitaria, de los calpullis, de los ayus, de las comunidades mayas, está organizado de forma que esos pueblos entregan su tributo al Estado centralizado, bueno, lo pueden entregar en forma de productos, pero también en forma de trabajo. Y entonces finalmente lo que ocurre en estas sociedades mesoamericanas es que el Estado centralizado explota las comunidades, no como individuos separados, sino precisamente como fuerza de trabajo comunitaria, y es una de las cuestiones también que habría que ver qué tan análogo es a los casos que menciona Engels en el caso de los pueblos germánicos, pero que yo creo que eso sigue estando presente, por ejemplo, en muchos pueblos indígenas, de que la estructura comunitaria que les permite resistir es sin embargo también una estructura comunitaria que sirve para su explicación. en la medida en que no se enfrenta al capital, como se enfrenta al Estado. Y bueno, eso es lo que yo quería señalar, como esta diferencia que se hace entre Barbarie como pueblos no urbanos, nómadas, sedentarios, pero agricultores, etcétera, y civilización como sociedades urbanizadas, con todo lo que eso implica, de división del trabajo, de gratificación social, y que bueno, finalmente, la existencia o la subsistencia de formas comunitarias de organización, tampoco significa automáticamente que en esas sociedades no haya Estado, sino que el Estado puede convivir y explotar a esas comunidades y que es una forma que bueno, está muy presente en toda América Latina y que es una, además, cuando llega la invasión española, toda la estructura colonial se basa precisamente en el sistema anterior de sometimiento de las comunidades a través del tributo y a través del trabajo comunitario forzado. Gracias.